Bancóldex y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo habilitaron la línea de crédito PYME Activa, con la que buscan dar continuidad a la reactivación económica de las pequeñas y medianas empresas del país afectadas por la pandemia. Participarán todos los sectores económicos y podrán acceder a montos máximos de hasta 2.500 millones de pesos por empresa. Podrán destinar los recursos a capital de trabajo, compra, modernización de maquinaria, propiedad o planta o sustitución de pasivos. Contarán además con un periodo de gracia de hasta 12 meses si usan los recursos para modernización y de hasta 6 meses si lo usan para capital de trabajo o sustitución de pasivos.